Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que ya puedes comprar las nuevas consolas de Atari. Mucho he hablado en los últimos meses sobre cómo la nostalgia se ha convertido en negocio. Me refiero al hecho de que muchas empresas, algunas que fueron referentes de la industria del videojuego en años anteriores y otras que no lo fueron, pero que a día de hoy se quieren hacer un hueco en el mercado y poder sacar grandes beneficios. A costa de, como digo, la nostalgia de muchos jugadores y jugadoras que viendo cómo ciertas empresas sacan al mercado versiones modernas de sus antiguas consolas, hacen que le entren los recuerdos dorados de su niñez e infancia y vuelvan a comprar esa consola con la que quieren rememorar esos días felices de su infancia cuando se disfrutaban sus juegos legendarios que todavía están muy presentes en su memoria. Así es como en los últimos meses hemos visto de todo, empresas como Nintendo sacando productos de calidad donde los jugadores y jugadoras han comprado de manera compulsiva y han agotado las existencias, incluyendo gente que ha pagado un auténtico pastizal por hacerse con una de esas consolas y por otro lado, empresas como Sony que han sacado un producto sin contar con lo que se esperaría de una empresa como Sony y sin tener en cuenta lo que esperarían los jugadores y jugadoras y se han encontrado con uno de los fracasos más sonados en cuanto a las nuevas retroconsolas mini. Tal ha sido el fracaso de las ventas que esta mini consola al final casi la regalaban con cualquier cosa. Pero aparte de estas dos empresas, son otras muchas las que se han unido a la última moda, digámoslo así, de sacar al mercado las viejas glorias que en su día fueron las consolas punteras y las que han hecho historia. Algunas de estas mini consolas retro han sido fabricadas y comercializadas por los propios fabricantes de antaño y otras han sido fabricadas y comercializadas por empresas que han comprado, digamos, la patente o los derechos y ellos las han fabricado y comercializado. Este es el caso de estas últimas mini consolas retro del fabricante Atari las cuales han sido fabricadas y comercializadas por la empresa Blaze. Así que de esta manera el fabricante Blaze vuelve a la carga con una serie de recreaciones clásicas de Atari en forma de consolas, ni más ni menos que tres modelos, dos que imitan al estilo de las máquinas arcade y una reedición de la portátil. Entre las dos primeras mini consolas con temática máquina arcade encontramos la Atari Mini Paddle Arcade que tiene controles de rotación muy clásicos de aquellos primeros tiempos para jugar a los seis juegos que vienen incluidos. Evidentemente, todos ellos se benefician de este tipo de control tan particular. Los juegos que vienen instalados en la Atari Mini Paddle Arcade son el juego Pong of the Wall, el Bragg Oat, el Super Bragg Oat, el Circus y el Warlocks. Esta mini consola retro permite hasta dos jugadores y la puedes comprar en Amazon por 29,99 euros con envío gratuito si eres cliente Prime. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace para poder comprarla. La segunda mini consola retro es la Atari Mini Arcade. Este modelo imita de forma más fidedigna lo que es una máquina recreativa al uso con su arcade stick y sus botones de toda la vida. Lo interesante es que el stick es extraíble en caso de que queramos jugar con una cruceta. Trae un total de cinco juegos emblemáticos de aquella época. Juegos como Centipede, Adventure, Yard Revenge, Gravitar y Spring Master. Este modelo también lo podéis comprar al mismo precio que el modelo anterior, o sea por 29,99 euros. Y ambas tienen pantallas de 2,8 pulgadas. Abajo en la descripción del vídeo os dejo también el enlace para poder comprarla. Y el último modelo es el modelo portátil, la Atari Handlet Pac-Man Edition. Una nueva edición de la Atari Handlet que ya conocíamos en la que la principal novedad es, como su propio nombre indica, la inclusión del juego Pac-Man a los otros 50 juegos que ya tenía incluido. Además, también estrena lector de tarjetas SD. Este modelo lo podéis comprar a un precio de 39,99 euros. Y como los modelos anteriores, abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace para poder comprarla. Así que con esta información espero que a muchos y muchas les empiece a recordar tiempos pasados en los que se divertían horas y horas con estos juegos y de esta manera, y por poco dinero, se pueden hacer con alguna de estas mini consolas retro y rememorar aquellos tiempos de su infancia o no tan infancia. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.